¡WARRIOOR! ¡LOS WARRIOORS! ¡LOS WARRIOORS! Se prendió la fiesta en el carnaval vegano Todo el mundo gozando con el grupo de los Warriors Mira esa beba que ya se alocó Con la warriomanía que está acabando con todo Tenemos el control que a la vega descendía Porque cada domingo nos vestimos de alegría Toda la vega ya se alborotó Y el coro de los Warriors se está quedando con todo ¡LOS WARRIOOR! 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 Los Warriors, los Warriors, los Warriors, los Warriors Los Warriors, gozando, matando, acabando Los Warriors, rumbeando, bailando, bebiendo Los Warriors, rompiendo, vacilando, acabando Los guarios, los guarios, los guarios, los guarios Matando, acabando, los guarios gozando Y los guarios se quedaron con to, to, to Pero, dale otro mambo Los guarios se están quedando con to ¡Para la vega! Dímelo, grullón ¡Ay, la cubana! ¡Los guarios! Y los guarios se quedaron con to, to, to